Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a tener en el baúl, vamos a recibir los regalos de Miguel Ángel y allí en el barco, ahora, todavía no me han llegado, aquí vamos a instalar los regalos que le vamos a dar a Miguel Ángel. Bueno, aquí hicimos un rinconcito con las crispetas, así nos quedaron entonces las mesas de los niños. Pusimos unos puestecitos individuales, cada niño, entonces le va a dar como una valsita, digámoslo así. Estos son los puestecitos individuales, pero a su vez esto conforma un gran barco. Los puf, donde se sientan los niños, son unos puestallados en madera, en icobor, dando la sensación de que fuera madera. Jay está comandando pues esta gran flota de barcos. Aquí lo tenemos, los niños se nos van a parar acá detrás de este timón a tomarse en su foto como comandante del barco. En las esquinas de los barcos pusimos entonces también unas palmeras para dar la sensación como de islas. Al lado y lado de este gran escenario, entonces instalamos a Isi, a los dos amiguitos de Jay. Así nos quedó pues este gran escenario. Vamos a instalar una mesa de fuente de chocolate. Entonces todavía no pues tenemos todos los pinchos acá, pero aquí en la parte central vamos a tener la fuente de chocolate e hicimos en sandías estos dos barcos. Así nos quedó esto. Bueno, sigamos por acá, entonces ya nos vamos a regresar, pusimos una piñata. Y al fondo instalamos dos mesas imperiales para nuestros aguditos. Nos pusimos unos fajones. Y aquí pusimos la mesa de la torta. Alrededor de la mesa de la torta, sobre esta misma mesa, les pusimos unas bolsitas donde tenemos los dulces que les vamos a dar a los niños. Así nos quedó la torta. Esta información se la voy a complementar en Facebook con todas las imágenes para que ustedes puedan disfrutar no solamente del video, sino que también puedan disfrutar de las imágenes de este montaje. Así nos quedó entonces la fiesta de Miguel Ángel en su quinto cumpleaños. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias.